¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo más de nuestro canal FogNexus. Hoy vamos a jugar a Clash Royale, pero no voy a jugar sola. Me acompaña un amigo muy especial llamado Edzogames22. Aquí abajo les dejaré su canal para que pasen a visitarlo. Y este vídeo se lo quiero dedicar a Joel, una persona muy especial que vive en Asturias. Y pues vamos a ver qué tal nos fue jugando con Clash Royale. No soy muy buena, así que no me juzguen mucho. Bueno amigos, aquí estamos con Edzogames22. Aquí abajo en la caja de descripción les dejaré su canal para que vayan a visitarlo. ¿Cómo estás Edzogames? Yo estoy muy bien, gracias por invitarme a tu canal. Ya teníamos esto planeado, pero por motivos de tiempo de cada uno, pues creo que no se podía hasta el día de hoy. Exactamente. Y pues vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Pues sí, a ver qué tal nos va con esto. Yo soy malísima, ya sabes, ¿eh? Ya sabes que yo también. Y más con mi peso de internet que me cargo. Espero y esta vez no me defraude, por favor. Por favor. Te voy a rogar a todos los dioses. A ver qué tal nos va en batalla de equipos. Ajá. Y pues ya estaré enviando la solicitud ahí en el clan Dark Soldier. Exacto. Por favor, que nos vaya bien, por favor. Ahí voy, ahí voy. Ya me uní. Por favor. Vamos, recemos, recemos, porque vaya bien todo esto. Por favor. Que nos vaya bien. Tú me vas diciendo que he hecho. Sí, sí. Están riendo de nosotros. Están riendo de nosotros, mira. Y otro llorando. Llorando. Están diciendo que casi vamos a perder. Sí. Cuando lloran a mí me parece que se burlan, ¿eh? De nosotros. Oh, rayos. Oh my gosh. Sí, ponla, ponla, ponla. Voy a poner la bruja hasta abajo. No. Bien, bien, bien. Se salvó, se salvó. Pongo otra bruja, espérame. Vale, vale. Madre mía. Estamos ahí ya. No me gusta ese. No me gusta ese. Lo malo que tiene un buen de vida. Sí. Oh. Bien, 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 bien. Lo bueno que se fue la Valkyria contra él. Oh my gosh. Ahí está la otra. Refuerzos, refuerzos. Vale, vale. Avinta algo, avinta algo, avinta algo. Es que, que, ya no tengo, no tengo. No, no, no. Por favor, no la ganó. No. Corran, corran, corran. Corran, corran. Ataquen. Por su vida. Esa bruja no va a hacer nada, no va a hacer nada. Nada. Ya ves. Se va a ir con los demonios. No, no, no. Se fue. Oh my gosh. Se fue. Se salvó en la paga. No. No me gusta esto. Espera, voy a tirarle. Ay, una princesa. Voy a tirarle los esqueletos al de los rayos. No, no, no. Ya acabo con ella. El monta, avíntalo del otro lado. No, avíntales el misil. Avíntales el misil. Avíntales el misil a todos. A todos ellos. A ver. ¡Corre, corre, corre! ¡A tomar por saco! ¡Pum! ¡Oh! No la tiraron. No importa, no importa, no importa. Toma. Con esa combinación le tumbamos. Ok, ok, ok. Si es que no saca su pago eléctrico. ¡Oh! ¡No! ¡Sí llega, sí llega! ¡No! ¡Oh, no! A ver, voy a meter este. ¡No, no, no! ¡Nos van a tomar la otra! ¡No, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, my God! No, no, no. Vamos a morir aquí. No puedo creerlo. ¡Vamos a morir! Voy a tirar la princesa ahí para... La princesa. La valquiria. La valquiria. Vale, vale, vale. Mira. ¡Sí le ganamos, sí le ganamos! Por favor. ¿Tú crees? ¿Tú crees? A ver, voy a tirar la bruja ahí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, perdimos! ¡Se me fue! ¡Oh! Mira, se burla de nosotros. Vamos a ponerle vaya. Vaya. Creo que esa combinación no nos ayudó mucho. Terminé gastando elixir a lo... A lo bestia, sí. Sí. Pero no le hemos dado ninguna. Ya sabe. Buena suerte, dice. Gracias. Voy a poner buena suerte. ¡Ah! Somos muy amables aquí. Sí, sí. Esperemos y eso nos... ¡Oh, my God! Pero, 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 pero... ¿Por qué? ¿Por qué son así? Dios mío. No importa, no importa. No importa, no importa. Vamos a poner esto aquí. ¡Ah! Ok. ¡Oh, oh! ¡Quieren atacar por los dos bandos! No, no importa, no importa, no importa, no importa. Déjame poner la valquiría para que... ¡No te preocupes! ¡Por favor! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh, Dios! ¡Es que no me gusta este! ¡Los apetó a todos! Bueno, al menos ya distraje aquí poquito. Ok. No me gusta el golem ese gigante porque... porque... es súper fuerte. Sí. De hecho quiero que me salga. ¿No te ha salido? ¡No me ha salido! Si es que yo te digo que las cartas tengo muy mala suerte. ¡Oh, rayos! ¡Oh, my God! Voy a ponerte... No, pues creo que... ¡Ay, bebé, bebé! ¡Oh! Me lo comieron todo. Sí, te lo comieron todo. ¡Madre de Dios! Ya fui de aquí. ¡Ah! ¿Cómo se rienden a nosotros? Les voy a distraer al minero si... ¿Qué pongo? No importa, no importa. Ya no sé qué pongo. Voy a... Voy a aventar el misil. Gallos, creo que la... No, no importa, no importa, no importa. ¡Madre mía! ¡Viene la horda aquí! ¡Dios mío! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Tranquilo! ¿Qué? Bueno, mira, si quieres puedo lanzar el misil. Bueno, ahora no. Sí, sí, sí. Ahora no porque como metí el bebé dragón. El misil... Con esa tumbamos, con esa la tumbamos. ¡Adiós! Y le da al otro también. ¡Oh! ¿Por qué? Tengo el rayo, tengo el rayo. Ah, vale, vale, vale. Nada más hay que cuidar el... Sí, sí, sí. El tiempo. ¡Ay, no! Montapuercos. ¡No, no! ¿Qué hice? ¿Qué? ¡No! ¡Me equivoqué! ¡No! ¡Pero cómo! Ya perdimos, amigo. Ya perdimos. ¡No, no, no! Apúrate, apúrate. ¡Sí llega! ¡Sí llega! ¡Sí llegó! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira, se enojaron! Por lo menos una corona tenemos. ¿No tienes algo para...? Ahí vamos. Tengo la... Tengo la bruja. No, no, no. Voy a tenerla. Que no llegue, que no llegue, se monta, que no llegue, se monta. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ya fuimos. No, ya, ya valió. Bueno, al menos fue más peleada que las demás. Quedimos sacarle una corona. Una corona. Voy a reírme. Ja, 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 ja. Abre los cofres a ver qué... A ver, te voy diciendo a qué me sale, ¿vale? ¡Una carta épica! Te queda una nada más. ¡Tengo una, tengo una! ¡Tengo una! ¡Tengo una legendaria! ¡Ah! ¿Es legendaria? Sí, sí, sí. Tengo una ballesta, tengo una ballesta, de 16 de ballesta, carta épica, pero ahí, ahí tengo una legendaria, a ver qué me sale. ¡Ay, qué emoción! ¡Que no sea una princesa, por favor! ¡Que ya no sea princesa! ¡Que no sea princesa! ¡Que ya no sea, por favor! ¡Que no sea princesa! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ah! 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 Es que, es que... La uniforme... ¡Ay, es un... ¿Cómo se llama eso? ¡El tronco! ¡No! Felicidades, 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 ya tienes al tronco. ¿Ah? ¿Uno? Sí. ¿Uno nada más? Uno nada más. Golem, un golem. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ese no lo tenía! ¡Ya tengo el golem! ¿Y por fin ya te desbloqueó? Se desbloqueó el golem. Guardias, carta épica, desbloqueada, los guardias. Ya sé. Le damos a la última. Venga, una última y ya nos dejamos por aquí, entonces. A ver si esta sí la ganamos. Ya le envié. Perfecto, ya la acepté. Bueno, al menos vimos que este mazo sí nos funcionó. Un poquito más, sí. Y como que sí se acoplaron bien. Ajá. Pudimos sacarle una coronita a nuestro rival. Exactamente. Lástima que... Pero y en este no tengan... El golem ese. El golem. Sí, vamos a tirar el... Oh, ya empiezan fuerte. ¿Qué les pasa? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Qué pasa aquí? Dejen que empecemos a jugar. No, no, no. ¿Qué les pasa? No. Ya fue. Fue. Uy, de verdad, eh. Ahí va, ahí va. No te traves, no te traves, no te traves. De verdad. ¿Es en serio? Lleguen, lleguen. El tronquito, mira, ese ya lo tengo yo. No. No, y luego nos llega un mago por la espalda. Oh. Mira, nos dejaron en 20. ¿Cómo? Oh. No puedo creerlo. Luego, luego nos la tumbaron. Sí. Tomas birros. Me los van a matar todos, no. Odio. Odio a ese mago, te lo juro. Odio a ese mago. No puedo creerlo. ¿Es en serio que no vamos a hacerle nada? No, no vamos a ganar nada, de verdad. Es increíble. Somos malísimos la muerte. Que quede con poquita vida. Lleguen, lleguen, por favor, lleguen. Lleguen, lleguen, por favor. Lleguen, 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 por favor. Se llega, se llega. Ahí está. No. No te distraigas, no te distraigas. No, ya no. Me tenía que distraer a la última hora. No sé si mandara montapuercos ahora que me salga. Sí, 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 envíalo, envíalo, envíalo. A ver, espérate, tres... Bueno, ya no, mejor no. ¡Ah, no! Ah, bueno, sí. ¡Bien! Ya tiramos una corona. ¡Ay, qué nervio! ¡Qué nervio! ¡Ah! ¿Será que esta vez sí podemos agarrar? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿O mierda? ¡Oh, no! ¡No! ¡Aguanten, aguanten! ¡No! Oye, esto te estresa, ¿eh? Esto estresa mucho. ¡Aguanta, aguanta! ¡Quédate ahí, quédate ahí! Eso, eso. A ver, voy a enviar aquí esto. ¡Ah! ¡Nos van a tirar otro a torre! ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¡Oh, my God! ¡Qué mal! Y tenían... Bola de fuego, ¿verdad? Sí. Sí, ya, Dios. No puedo creer, no. Vaya, por Dios. Si tiro yo un misil... ¿Y tú tienes algo? Sí, 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 sí. A ver, ya, lo envíalo, envíalo, envíalo. A ver, que me salga. Ya, ya va para allá. ¡No, no, no! ¡No, no! Sí, quedó a 56. ¡No puede ser posible! Hubiéramos quedado empatados. Vaya por Dios, Juan. Ni modo. Una corona. No lo puedo creer. Señores, somos malísimos jugando. Muy mal, ¿eh? Somos muy mancos. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado este bonito video. Dejen su buen pulgarcito arriba y se suscriban a este canal, que activen la campanita que estará por aquí o por acá, no sé. Y que puedan compartir este video. Sí, muchísimas gracias, Edso Games, por compartir conmigo este juego. No, gracias a ti por invitarme a tu canal. No, de nada, de nada. Ya sabes, cuando quieras, que podemos hacer más colaboraciones. Que es muy divertido. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Ya saben, dejen su like, suscríbanse y dejen su carita feliz. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Bye. Muchas gracias.